Saludo fraternal en el nombre de Jesús desde Puerto Rico a cada hermano y hermana en todo el mundo, gracia y paz. Queremos dar gracias a Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha fortalecido en estos tres años del inicio de la obra aquí en esta hermosa isla. Dios ha sido fiel y hemos visto la mano de Él en todo momento a pesar de las adversidades y los problemas político, económico y social. Puerto Rico es el país con más iglesias del mundo en relación a su tamaño, más de 5 iglesias por media milla cuadrada y con un 95% de la población evangélico cristiana, pero con un desconocimiento enorme del Dios verdadero. Aún así, plenamente convencidos como Abraham de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Agradecemos al consistorio de ancianos por su confianza en este trabajo. Estamos felices de ver el desarrollo de la obra. El año 2015 hubo un avance satisfactorio. Iniciamos los grupos en los hogares, Repan, y se estableció dos grupos de reunión en dos sectores importantes de la ciudad de San Juan, uno en el área de Río Piedras y el otro en el área de Santurce. En la célula de Santurce hemos tenido asistencia de 25 personas, en el hogar de un joven que nos abrió la puerta para que, en su casa, se enseñase la palabra. Como resultado de ello, su familia y sus vecinos comenzaron a venir y ahora asisten regularmente a los cultos. Cristian está recibiendo clase para el bautismo junto a cinco personas más que muy pronto estaremos bautizando en el nombre de Jesús. Célula en residencial C.I.E. También estamos realizando trabajo con las personas en la calle. Existen muchas personas que viven en los parques, debajo de los puentes. Nos hemos propuesto, cada tercer sábado del mes, llevar ropa, comida y sobre todo la palabra de Dios a estas personas de ambulantes. Y gracias a Dios la reciben y algunos han visitado la iglesia. Este es nuestro grupo realizando el trabajo comunitario, entregando ropa, comida y además la palabra de Dios. Se está realizando un trabajo hermoso con los niños y los jóvenes. Existe una problemática debido a la disfuncionalidad familiar y estamos atendiendo esta necesidad con células para jóvenes y escuela dominical. Niños en la escuela dominical. Trabajo con los varones. También estamos trabajando con los varones y las damas, pues existe una carencia de paternidad. Muchos hogares no tienen padre. El índice de madres solteras es muy alto. Así que este es uno de nuestros retos. Esta anciana tiene 96 años. Su nombre es Juanita. Ha sido católica toda su vida. Pero desde que comenzó a venir a la iglesia, no falta cada domingo. Ahora estamos orando, pues quiere que le visitemos para hablar. Este es parte del precioso grupo que nos reunimos actualmente los domingos y durante el trabajo que se está haciendo con los grupos de los hogares. Nuestra necesidad primordial es que el Señor le revele su nombre a los puertorriqueños. Por los candidatos al bautismo y una pareja que se van a casar después de convivir 10 años y tienen familia. Por la situación económica y política del país que trae mucha inestabilidad y preocupación. Que Dios traiga un derramamiento de su Espíritu Santo sobre esta nación. Además, anhelamos que oren por nosotros, la familia misionera, por nuestra salud y familia. A Jesús, primeramente por su fortaleza, al consistorio de ancianos por su confianza, y a toda la iglesia en Colombia y el mundo por sus oraciones y ofrendas, con las cuales se sostiene la obra misionera. Pastor Sammy Mosquera A Jesús, primeramente por su confianza, a la iglesia en Colombia y el mundo por su confianza.